De nuez, frutos rojos, pulque, champiñones, queso, sin gluten o sin azúcar, rellenas o sencillas y de diversos ingredientes son las roscas que se podrán saborear este 6 de enero. Si se dan cuenta, por ejemplo no es una rosca con colores tan llamativos, porque todo lo hacemos nosotros sin ningún tipo de colorante, si se fijan tiene por ejemplo ate con blueberry, ate con tejocote, el morado del ate viene directamente en la fruta, con harina integral, masa madre para que sea mejor la digestión, todo es fresco del día y tenemos diferentes opciones, tenemos la opción vegana, que es para la gente que no toma nada de lácteos, ni huevo, ni azúcar, porque no tiene azúcar, tiene stevia y miel de agave. Todos los ingredientes son orgánicos, entonces es una manera también de nutrir el cuerpo sin como caer en tanta azúcar y tantos químicos, entonces es una manera saludable de disfrutar las fiestas de reyes. Nosotros vendemos rosca tradicional y tenemos de azar que es flor de naranjo, nuez y chocolate, estas roscas son tradicionales porque no las vendemos rellenas, la idea es que se comparta y que el niño salga y traten de volverse a reunir el 2 de febrero para ya pagar los tamales. Diabéticos, veganos, vegetarianos y glotones, todos sin excepción, tienen una opción para darle gusto al paladar con tan rica tradición. Pues es una tradición que lleva muchos años, es una tradición que nos ayuda a compartir en familia, es una tradición que nos caracteriza a nosotros como mexicanos y sobre todo yo creo que la parte familiar es algo que nunca debemos perder. El compartir con tu familia realmente, la idea es esa, estas festividades en general son como para compartir, compartir con la familia, juntarse otra vez. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de José Luis Leone, Notimex.